La 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 Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana Que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto La oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Azúcar Todo es tan relativo, no es que recuerde, sino que no olvido Eso es el perdón, recordar sin dolor Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, llora, llora Le llegan sus horas, le llegan, le llegan Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, vive tu vida Y gózala toda Ríe, llora, llora, esta negrita no pasa de moda Ríe, llora, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, 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 ha llegado la hora Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ay, qué sabroso es, ay, qué sabroso, qué sabrosito es este ritmo de ahora Esta negrita no pasa de moda No paso de moda, no paso de moda Esta negrita no pasa de moda Ríe, llora Esta negrita no pasa de moda ¿Te lo dije?